¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Nes y les traigo otra reseña de cine. Ya pudimos ver esta película, fuimos al estreno, vi que muchas personas se la pasaron muy bien, otras no tanto. Así es que, bueno, pues esta película de la era de hielo es uno de los intentos más importantes por parte de 20th Century Fox por desbancar a Disney y Pixar en el año 2002. Así es. Primeramente, bueno, pues nadie le podía ganar a Toy Story, era una historia muy bien hecha, excelentemente bien, digamos, dirigida y bueno, además de la antigua compañía que perteneció a Steve Jobs en su momento. Después de siete años viene la era de hielo y con mucho, mucho éxito, porque no se creía el éxito que iba a tener, se decía, bueno, pues a lo mejor tiene una mediana aceptación, ¿no? Tuvo una gran aceptación en la gente, Manny, Sid y todos los personajes que aparecen ahí, pues ahora llegamos a la quinta, pero realmente vale la pena ver la quinta versión o si es un choque de mundos total. Bueno, para no, pues, quitarles la ilusión, primeramente les voy a dar los puntos buenos de esta película. Los puntos buenos de esta película vendrían siendo, déjame bajarle aquí un poquito, ahí está, que tiene una excelente animación, me gustó mucho ver a los personajes, me gustó mucho ver que han evolucionado, obviamente hay una evolución muy grande en la animación digital, todos los personajes se ven muy bonitos, todos los efectos especiales que tiene cada uno de ellos, los movimientos, todo eso, le pongo de verdad en serio un 10, porque lo ha hecho muy bien Blue Sky y también 20 Century Fox. Por otro lado, el doblaje en español también es bueno, estamos hablando de que por ahí en español anda Angélica Vale, Julián Garmendia, que es mejor conocido como Hola Soy Germán, más Germán Garmendia, perdón, que es conocido precisamente en ese canal de YouTube, y a diferencia del Whatever Tomorrow que hizo la versión de, no sé si es Vivo o Rocoso en Las Tortugas Ninja, que no me gustó absolutamente nada, creo que Germán le echó mucho más ganas y la verdad es que bastante bien el doblaje de este chavo, ¿no? ¿Te ríes? Esa es yo creo que la pregunta del millón, ¿te ríes con esta película de la era de hielo 5? Definitivamente sí te ríes, lo vamos a dejar ahí por el momento. ¿Disfrutan los menores de 10 años esta película? Definitivamente sí la disfrutan los menores de 10 años. Bueno, ¿qué podemos decir que fue lo mejor? Los personajes tal vez, la comadreja fue la que más me gustó porque hace diferentes personajes muy interesantes y uno que me gustó mucho es que te explicaba la ley de la atracción, de lo que son los imanes y de la, bueno, de la imantación en general, de los meteoritos, los asteroides y todo este tipo de cosas, con un personaje ficticio que se creaba la misma comadreja y era, pues una parodia de Neil Degrees Tyson. Si ustedes conocen a Neil Degrees Tyson o más bien conocen la serie de Cosmos, no sé si la han visto alguna vez, es una serie padrísima que pasa, la pueden ver en Netflix, obviamente también la pueden comprar en formato de DVD. Bueno, es una serie que habla acerca de los planetas, de los hoyos negros y de todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, le metieron ahí la historia acerca de la colisión del mundo y todo este rollo y me gustó esa parte. Aparece, me parece, también algunos otros científicos de antaño, como lo es el famoso Albert Einstein, por ejemplo, por ahí me parece que también anda por ahí, ¿quién más? Algunos griegos, pero no recuerdo ahorita el nombre de los personajes, ¿no? ¿Qué fue lo más creativo de todo? Creo que lo mejor fue, como siempre, Scrat. Scrat que aparece solamente en pequeños destellos. Al inicio tuvo una actuación muy buena. Creo que no supieron cerrar bien el gag de la colisión de los mundos y de por qué Scrat viaja en una nave voladora. Pero bueno, muchos me dijeron que ya están medio hartitos de Scrat y que le faltó más, ¿no? Que hubieran querido ver más de él. Las Arigüeyas, como siempre, muy bueno. La Comadreja también, muy bueno. Yo creo que eso fue lo mejor. El mensaje que tuvo esta película, pues fue que Manny y su esposa, pues obviamente ya ven crecer a Morita. Y Morita, pues encuentra a un chico guapo, a otro mamut. Y no lo comprenden a este chico. Obviamente, pues la mamá y el papá quieren que la hija todavía no se vaya. Y aquí el rollo es que ella tiene como que demostrar que ya es una adulta y que ya puede hacer su vida sola, ¿no? La ley de la vida. Pero me pareció un mensaje súper light. Así como que no supieron meterlo bien en la historia. Dijeron, vamos a meter un mensaje para la gente de aceptación con el nuevo chico, con el nuevo mamut. Y vamos a meter algo también para los padres. Y vamos a meter algo de historia con el rollo este de la Comadreja que se transforma en varios personajes. Pero aún así siento que les faltó, ¿no? Que fueron mensajes a medias que pudieron haber hecho mucho más cosas, ¿no? Creo que si te gusta Hotel Transilvania, si te gustan las películas como Minions, pues adelante. Esta es tu película. No te vas a arrepentir de lo que ves. Y bueno, pues es una película muy, muy simple, ¿no? Creo que ya se me cambió el tráiler aquí. Había una parte muy, muy interesante que les quería mostrar donde aparece Scratch. Pero quién sabe dónde quedó, por ahí estaba. Ahí está. Esta es la que les quería mostrar. La mejor parte de la película es justamente el inicio donde sale Scratch para mí, para su servidor, ¿no? Fue donde yo más me divertí los primeros cinco minutos. Pero para la gente que le gusten películas un poquito más pensadas, digámoslo así, con un guión también que tenga algo más importante, un mensaje como puede ser Intensamente, como puede ser la primer película. La primer película de Kung Fu Panda, por ejemplo, su topía que te hace pensar qué pasaría si los humanos o más bien los animales fueran como seres humanos, de una manera y que vivieran en una ciudad y todo este rollo. Toy Story, que también tiene muy buenas historias, por cierto. Pues yo creo que esta no es tu película. Si te gusta intensamente Toy Story, Kung Fu Panda 1, etcétera, su topía, como no es tu película, tú es tu película. Yo creo que mejor abstente de verla, a menos que vayas con niños menores de nueve años, en los cuales, pues a lo mejor les gusta ver a estos personajes, ¿no? Misma fórmula, ¿saben? Esta película de la era de hielo. Yo sentí que fue más que una película nueva, un capítulo, un capítulo más, donde te dicen, ¿sabes qué? Te voy a introducir, ¿qué hacemos? Pues vamos a introducir un nuevo personaje, ¿quién? Pues otro perezoso para que Sid se case. ¿Qué más hacemos? Pues no sé, a lo mejor podemos hablar un poquito de, este, otra vez, otra colisión de que se va a acabar el planeta y tienen que salvarlo entre todos. Perfecto. Ok, ¿qué mensaje metemos para los papás? Pues a lo mejor que la niña ya creció y que se tiene que ir. Entonces, fueron varias historias que ninguna termina de cuajar al 100%, creo yo, ¿no? Bueno, a lo mejor la del meteoro, más o menos, ¿no? Los personajes a veces se quieren pasar de chistositos, siento yo. La comadreja, que ya le había dado un punto bueno con los personajes que estaba haciendo, pero de repente ves cosas así de, ok, what the fuck, ¿qué estás haciendo? La abuelita de Sid también como que está de más, como que ese personaje a lo mejor hubiera sido bueno sacarlo. Los malos no me convencieron, la verdad, los tres dinosaurios, esos voladores, la verdad es que, pues no matan a nadie de un susto y yo creo que fueron tercer plano, ¿eh? Tercer plano. Primer plano, obviamente los personajes principales, Manny sobre todo, segundo plano la historia del meteoro y el malo, los malos quedaron muy pero muy por atrás, ¿no? Dicen, dicen que la cuarta película fue la peor de todas porque hubo mucho cantadita y que la historia se relegó a estar cantando y todo este rollo y otros me dijeron ahí al final de la película hice una pequeña encuesta y me dijeron que esta había sido la más floja de todas, ¿no? Entonces, bueno, pues las opiniones están un poco divididas, digamos divididas porque creo que a los niños sí les va a gustar esta película. De hecho están viendo la mejor escena de toda la película y no es spoiler porque es parte del trailer, así es que, pues a todos los que quieran verla con niños, yo creo que sí se van a divertir, niños menores yo creo de 10 o de 8 años, pero para mayores de 10 años creo que sería bueno volver a ver otra película como Futopia, otra película como Intensamente o algo así por el estilo o esperarnos a Toy Story 4 que siento yo que esa historia la han dejado madurar poco a poco y que ha ido creciendo y también en algunas cosas pues ha ido cambiando, ¿no? Sin embargo creo que la era de hielo está muy explotada y merece un pequeño descanso. De todas maneras, ustedes tienen la última palabra. Yo soy Nes y nos vemos en el próximo review, así es que disfrútela. ¿Mi calificación? Híjole, mi calificación como niño tal vez sería 7, así es 7, porque me gustó mucho la animación que valió la pena. Cuídense mucho y no se olviden Neogénesis con Z y Z, ahí estamos en Facebook y si les gustó el video suscríbanse por favor y denle like y dejen sus comentarios para el siguiente review. Chau, bye.